Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, hoy los saludo desde Barú Quiero enseñarles como llegar a este lugar de la manera mas económica y otras opciones que van a tener para llegar a este lugar También donde alojarse, que comer, todos los precios, todos los costos en Barú, cuanto vale la comida, cuanto valen las actividades Todo lo que necesitas saber para tu viaje, y quédate hasta el final del video que te vale el costo total de esta aventura ¡Comencemos! Bueno amigos, y la pregunta es ¿Cómo vamos a llegar? Entonces hay diferentes formas, la mas económica va a ser acercarnos al punto de la India Catalina o al Castillo de San Felipe Y ahí tomar un bus que nos va a llevar hacia Pasa Caballos por 3 mil pesos aproximadamente Y cuando lleguemos a Pasa Caballos nos va a dejar en un punto donde vamos a poder tomar un transporte, un taxi Que nos va a llevar hasta Playa Blanca por 10 mil pesos, esa es la manera mas económica En total gastaríamos 13 mil pesos el trayecto hasta Playa Blanca Pero justamente en este video también les quiero dar un dato, mejor dicho es que me lo van a agradecer amigos Es que acá en Cartagena funciona una aplicación que se llama InDriver En InDriver puedes negociar las tarifas Entonces puedes negociar entre 40, 50 o 60 mil pesos el trayecto hacia Playa Blanca Y en esta oportunidad fue la opción que tomamos Aquí nuestro amigo nos está llevando por 50 mil pesos hasta Playa Blanca Por dos personas cada uno pagaría 25 mil pesos Y así vienen más personas y viene el cupo completo de 4 personas Pues imagínense cuánto dinero se ahorrarían Entonces aquí les dejo este tip, este top Miren la aplicación, no pierden nada InDriver y les puede salir muchísimo más económico el trayecto hacia Playa Blanca Otra forma de ir en taxi, en los taxis más o menos les cobran entre 100 a 120 mil pesos Que es una de las maneras más costosas La otra opción sería tomar la lancha Desde el muelle de la bodeguita En este lugar les van a cobrar unos impuestos El impuesto está actualmente en 23 mil pesos Si compras el transporte en lancha desde el muelle de Cartagena Ida y vuelta te puede salir entre 80 mil pesos Más el impuesto del uso del muelle Bueno amigos yo les quiero ser lo más sincero posible en este video Una de las cosas que se van a encontrar cuando van llegando a Playa Blanca Son un montón de personas en motos y de vendedores Que les van a ofrecer muchos servicios Se les van a poner encima del carro Pero nada, ustedes solamente sigan tranquilos No pongan atención Mi intención es darle esos tips De cosas negativas que de pronto pasan en Barú Pero como hacer de que eso no afecte nuestro viaje Bueno este es el ingreso Como ven el acceso es un poco precario Esta es una zona pues destapada Bajas las escaleras Y vas a seguir el camino Hasta que encuentras la playa La caminata no son más de unos 3 minutos Y aquí ya nos da el acceso El ingreso a la playa Y oficialmente llegamos a Playa Blanca En Barú Miren el color del agua Que hermoso lugar Es que esto impacta Yo sé que últimamente se han escuchado muchas cosas de este lugar Que han hecho que los turistas ya no vengan con tanta frecuencia Más los extranjeros Por noticias como esta Como esta Como esta Como esta Y ahora quiero mostrarles la realidad Los datos O como hacer que todas estas cosas no afecten nuestro viaje Y tengamos una experiencia muy buena en Barú Y no queramos correr de este lugar Porque es que miren estas playas Estamos a una solo una hora en transporte terrestre de Cartagena A 40 minutos en lancha desde Cartagena Entonces por qué no disfrutar de esto Miren este mar amigos Miren este mar El color Cuando vengan a Cartagena Si o si tienen que visitar este destino Y les voy a enseñar todo lo que hay para hacer Mi sugerencia siempre también es alojarse por lo menos una noche en este lugar Y justamente ahora nos vamos a dirigir hacia nuestro alojamiento Barú se divide en dos zonas Playa Blanca y Playa Tranquila Entonces nuestro alojamiento en esta ocasión Está en Playa Tranquila Que son más o menos unos 15 minutos caminando por la playa 15 minutos O si quieres también puedes tomar una lancha Que te cobra 10 mil pesos hasta Playa Tranquila Vamos aquí camino a nuestro alojamiento Y me encontré con unos amigos que son seguidores del canal Saludos Son de Argentina Son de Argentina y si les sirvieron los videos Que tal Son de videos y por eso estamos acá Y se suscribieron hasta en Alcance Por supuesto Cuando llegan todos sabíamos que estabas acá y te buscaba Somos fanáticos Ay muchísimas gracias Esto es lo que me motiva a seguir haciendo estos videos Para poder ayudar a más viajeros como ellos Un saludo Caminando hacia Playa Tranquila Hoy es jueves Y la verdad Si se encuentra bastante lleno Amigos Esta es la gente de los pasadillas Y se están montando las lanchas Para ir a las Islas del Rosario Que normalmente viene en el plan Pero si hay un montón de gente amigos Esto que es como Ser tranquilo Paciente El color de la playa es hermoso Yo creo que de pronto Una de las palaces es que Su playa como pueden ver Tiene muy poco espacio de playa Y muy cerca ya los camastros Entonces hace que no haya mucho espacio Pero miren esto Está muy bonito el color La arena Les voy a explicar un poco Cómo es el pasadillas Si llegan a tomar la decisión Si van por vía terrestre El transporte pues los va a traer Hasta aquí Hasta esta zona de playa blanca Luego los va a llevar en lancha Hacia las Islas del Rosario Para un tour panorámico Y ustedes eligen Si entran al acuario Que vale 40 mil pesos O si hacen snorkel Que vale como 30 mil pesos Ustedes eligen Qué quieren hacer Después de que los llevan A las islas Y hacen la actividad Regresan A playa blanca A tomar el almuerzo Estos tours En promedio En temporada baja Están en 50 60 mil pesos En temporada alta 60 80 mil pesos Entonces para que lo tengan en cuenta Este es el tour de un día Si todo es muy rápido Llegas La lancha Vas Vuelves Almuerzas Y te queda muy poco tiempo Para estar en la playa Porque vas retomando A Cartagena Tipo 4 de la tarde Pero pues es una opción Si no tienes mucho tiempo Y no tienes la posibilidad De alojarte Que siempre va a ser Mi recomendación Pues pueden tomar Este tour Pero pues ya Ya entienden Que va a ser un poco agotador Y de aquí para allá De allá para acá Pero también sale Muy económico Ya vamos llegando Ya estamos en la zona De playa tranquila Y realmente La diferencia es brutal Ya que las personas No caminan tanto Hacia esta zona Ni tampoco llegan Tantos pasadillas En este lugar Aquí van a encontrar Mayormente alojamientos Y miren Miren la diferencia Quiero que vean Con las imágenes Que les mostré ahorita En playa blanca A esta zona Que se conoce Como playa tranquila Entonces vamos a ver Las instalaciones Del hotel En la parte de abajo Van a tener Un comedor Y van a encontrar El área del restaurante Van a tener música En dado caso Que quieran escuchar Algo especial Se pueden conectar Al bafle Y poner la música De su gusto y agrado Este es el segundo piso Este comedor de aquí Es social Lo puedes utilizar Estas son las habitaciones Y vamos ahora Que tiene un tercer piso Amigos Tiene un tercer piso Zona social Otro comedor Aquí para descansar Mientras disfrutas De la vista Del mar caribe Te voy a mostrar En mi habitación Chicos Aquí está La cama Y el balcón de la habitación Con unas mesas Con unas mesas No todas las habitaciones Van a tener Balcón Hay unas habitaciones Que son familiares Que son en la parte interna Otros mirando Hacia el manglar Otros mirando Al mar En esto va a cambiar La tarifa Pero sus instalaciones Son muy buenas La posada Chiquiluki Es el lugar Donde siempre Me alojo Cuando visito Baru La verdad Que la comodidad El trato El servicio Antes Cuando venía Era un hotel De solo dos pisos Pero ahora Ya tienen Tres Ya tienen Más habitaciones Más disponibilidad Para los viajeros El servicio Es muy bueno Vas a tener Básicamente Esta es la zona De la playa De Chiquiluki Ahí están las hamacas Las sillas Que puedes utilizar Y la playa Mira como está De sola Básicamente Para ti Y tu familia Eso si tengan en cuenta Estamos viniendo Un día jueves Un día entre semana Fines de semana Es muy difícil Que vayan a encontrar Algo vacío O desocupado Pero estoy muy feliz Estoy muy emocionado Siempre amo venir A Baru Ay estoy muy feliz Amigos Si ustedes tienen Que visitar La verdad Que no se pierdan La oportunidad Escucharon mensajes Donde en verdad Están diciendo Como oye no Hay muchas cosas Que no Que escucho Que estafas Que cosas Pues aquí Quédate en este video Porque te voy a dar Los tips Para que pases Unas buenas vacaciones Cuáles son esos tipos De estafas A las que no debes caer Y decirte Los precios reales De este lugar Cuántos que te tienen Que cobrar Si te cobran Un poco más De eso O mucho más O el doble De eso Es algo Está mal ¿Qué ventajas Vas a tener Al alojarte Aquí en el hotel Chiquiluki? Bueno Una de ellas Es que vas a tener Agua todo el día Aquí siempre ha sido Un problema El tema del agua Pero aquí en el hotel Siempre vas a tener agua Eso sí Recomendándote El tema del cuidado De no malgastarla Porque pues hay escasez De agua En esta zona Pero la vas a tener Las 24 horas En temas de electricidad Vas a tener Electricidad Para cargar tus equipos Y el uso del ventilador Desde las 6 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Bueno Solo en la noche Así que aprovecha Este tiempo Para eso En el día No vas a contar Con luz eléctrica En Chiquiluki También van a tener Incluida Las camas Y los camastros Los pueden usar No sé si alcanzan A divisar Pero frente a Chiquiluki Tiene como un encerramiento Para que nos lleguen Las lanchas Y puedas nadar Tranquilo Bueno amigos No les he comentado Cuánto es la tarifa Del alojamiento En la posada Chiquiluki La tarifa promedio Recuerden que esto varía Según la temporada La habitación estándar Tiene un costo De 200 mil pesos Y la habitación Con balcón Que es donde yo Me alojo normalmente Tiene un valor De 250 mil pesos Pero ustedes saben Ustedes dirán Ya en esta temporada De Cartagena Yo me la he pasado negociando Siendo súper comercial Para conseguirle Los mejores descuentos Y aquí en Chiquiluki No va a ser la excepción Si amigos Si demuestran Que están suscritos Al canal de Sombrero Viajero Les van a hacer Un descuento especial Les va a salir Muchísimo más Económico Entonces aquí Les voy a dejar El Instagram De la posada Para que puedan escribirles Y puedan reservar Con ellos O también pueden mirar Por Booking Que también aparecen Aquí les voy a dejar El link por Booking Comparan las tarifas Cuáles le queda mejor Y si quieren el descuento Si tienen que escribirle Directamente por el Instagram A Posada Chiquiluki Así que ya no hay excusas Para disfrutar De este paraíso Miren que increíble Eh, 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 eh Amo Barú Amo Colombia Y gracias a todos ustedes Espero se motiven Para visitar Este estilo Si queremos ahorrar Un poco más Pues en todo el camino Vamos a encontrar Mujeres vendedoras Que nos ofrecen Arepa de huevo Y esto que es un té Que yo 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 nunca lo había Escuchado jamás Es como la misma masa De un dedito De queso Pero este me dice Que viene relleno De carne Así Viene relleno De carne Queso Plátano Opa Que caribeño Que rico Y este tiene un valor De cuatro mil pesos Que es menos de un dólar Entonces es una Muy buena opción Normalmente se conoce A Barú como un lugar Que es muy costoso Pero puedes encontrar Estos puestos Que te pueden salvar La vida A ver Lo vamos a probar Están muy ricos Y todos esos Vendedores ambulantes Pues vas a conseguir Varias cosas Para probar Mientras disfruta De este paraíso Los vendedores ambulantes Van a encontrar Jugo natural ¿A ver? ¿Por qué es natural? ¿No? Jugo natural Que tiene un costo De dos mil pesos Y así vamos A los restaurantes A los hoteles Más o menos El promedio De un jugo Es de diez mil pesos Entonces pues Es una muy buena opción Por este calor Que está haciendo Y pues apoyar El trabajo De los vendedores ambulantes De la zona Que nos van a alimentar Bueno Bonito Y barato Como nos gusta Van a encontrar Muchos vendedores ambulantes Que van a vender fritos Aquí se está haciendo Un plan Para mejorar Todo este tema comercial Respetar los precios Los van a identificar Porque van a tener El nombre en su pecho Y un número En la espalda Con este número Los van a verificar En dado caso Que les cobre más Que ustedes se sientan Que los están engañando Con ese número Los pueden identificar Ya que los tienen En una base de datos Como vendedores ambulantes De barrio Bueno Algunos tips Van a encontrar Muchos vendedores Van a que se van a acercar A ustedes Ustedes simplemente ¿Qué les va a decir? No estoy interesado Si realmente no está interesado Si quiere ver sus productos Pues los mira Y regatear Preguntar el precio Antes de comprar Amigos A los temas artesanales El tema de los masajes Hay unas morenas Que van a darte masajes Entonces ¿Cómo es la estrategia con ellos? Si ellas se acercan Y empiezan de una vez A hacerte el masaje Y te dicen que es gratis No amigos Aquí nada Es gratis Entonces pleites Por favor No estoy interesado Detente No me interesa el servicio Y ya No te dejes de hacer el masaje Que no dejes de iniciar Este masaje Porque después Te van a cobrar Ya si estás interesado En el masaje Pues te lo puedes tomar Sin ningún problema Pero pregunta primero El precio Siempre preguntar el precio Si vas a alquilar camastro Si vas a alquilar sillas Si vas a comprar un tour Lo primero que vas a hacer Es preguntar el precio Y después negociarlo Bajarlo un poco Porque siempre te van a dar Un precio más alto Al que lo pueden vender Llegó el momento del almuerzo Y decidí tomar el almuerzo En Chiqui Nuki Que es el hotel Donde me encuentro alojado Que tiene precios muy buenos Muy similares A los precios De todo Barú En esta oportunidad Mi amiga pidió Una mojarra roja Que viene con ensalada Arroz Patacones Limón Que tiene un costo De 35 mil pesos Bueno La comida aquí en Barú La vas a encontrar En promedio Es de los 25, 30, 30, 30, 30, 40 y 50 mil pesos El plato Yo en esta vez me quise ir por algo Que tenía muchos antojos Amigos A mi me gusta la pasta Y los camarones Entonces pedí una pasta con camarones Esta si es un poco más costosa Tiene un valor de 45 mil pesos Pero tenía muchísimo antojo Amigos No me iba a quedar con las ganas Entonces me la pedí Pero también hay otros platos De 25 mil pesos Con picuda O si quieren hamburguesa También la encuentran en estos precios O otra opción Es traer su propia comida Aquí no hay ningún problema La pueden comer en el alojamiento Si tienen bebidas frías Le pueden pedir el favor De guardarlas en la nevera En el alojamiento Entonces También puede ser un tip Para que puedan ahorrar Y lo mejor es Con esta vista Tan increíble Amigos Del Caribe colombiano De las playas de Barú Entonces no queda nada más Que decir amigos Que provechito Una de las cosas que van a disfrutar Al quedarse alojados Es del atardecer Quiero mostrarles un poco Dejarles unas imágenes Es que no se imaginan La belleza De atardecer Que podrán disfrutar Para mí Barú Siempre ha sido uno de esos lugares Mágicos Donde puedes también disfrutar El atardecer solo Sentarte Es que no Mírenlo No sé si lo encuentran luz Pueden verse o notar los colores Pero miren Qué hermosas Tonalidades del cielo Después de que se va el sol Van a poder hacer Una de las actividades También muy populares Que pueden realizar Cuando se quedan alojados En Barú Que es visitar El plantón Bioluminiscente Esta actividad De verdad que No se la pueden perder Claro que toca esperar Que ya oscurozca un poco ¿Qué es esta actividad? Es cuando Te vas a ir en una lancha Ellos te van a llevar A una zona Donde el agua brilla Amigos Sí señores Brilla Te vas a lanzar al mar En esta parte oscura Y vas a mover tus brazos Y vas a ver El plantón Luminiscente Vas a ver como el agua brilla Esa es una experiencia única Una experiencia que no se da En muchas partes del mundo Así que si estás Barú Si estás alojado Pues no te puedes perder De esta experiencia Estoy muy feliz amigos Estoy muy feliz Amo venir siempre a este lugar Amo Barú Amo Colombia Gracias por ver este video Si hasta este punto Te ha gustado este video No olvides suscribirte a mi canal Darle click en la campanita Para crear más contenido Como este Ahorrar Conocer los tips Ir más seguros Más confiados Al destino Buenos días Buenos días Buenos días Amigos ¿Cómo están? Nuestro segundo día En Barú Y el segundo día Pues pueden hacer Muchísimas actividades Una de las actividades Más populares Que pueden hacer aquí Es la visita A las Islas de los Rosarios Al acuario Hacer snorkel Este tour Tiene un costo Aproximado de 40 mil pesos Y lo puedes negociar Con los lancheros En la playa Si deseas Entrar al acuario Serán 40 mil pesos más Ir a los manglares Alimentar peces Alimentar mapaches Este tour Se está volviendo Muy popular en Barú Donde alimentas mapaches Y peces Y realizas snorkel Este plan Tiene un costo Aproximado de 40 mil pesos Si lo tomas desde Barú No hay un sinfín Hay actividades acuáticas En la playa Y lo más bonito Es encontrar eso así Desocupado Cuando amanece Aunque ya está un poco tarde Me levanté un poco tarde Amigos Pero está increíble Increíble Bueno vamos a seguir recorriendo Este lugar Para ver que más hacer Les darles algunos otros tips Otras sugerencias Para que tengan en cuenta Y no fracasen En su viaje a Barú Y que aquí en la posada Chiquiluqui Me ha incluido El desayuno Dentro de la tarifa Ya no lo acabaron de traer Y que bien Tiene huevos pericos Que son huevos Con tomate y cebolla Fruta En este caso Nos dieron sandía Piña Papaya Banano Y dos tajadas De pan Y puedes pedir Entre bebidas calientes Café O café en leche O leche Parece que el desayuno Está bien completo Me alegra que venga Con fruta Importantísimo Huevitos No, la verdad Está muy bueno Vamos a probarlo Light, super light Super light Muy rico Y siempre acompañado De la vista Que nos da La posada Chiquiluqui Este lugar Siempre lo voy a recomendar El plan que más disfruto Al conocer nuevos lugares Es caminar por sus playas Y deleitarse con la brisa Con su belleza Con lo magnífico Que resulta Estar al frente De esta inmensidad Siempre Esto lo haré Con una sonrisa En el rostro Y con la mejor energía Agradeciendo Siempre a la vida Por permitirme Estar aquí Para regresar a Cartagena Puedes negociarle En la playa Con los lancheros En esta oportunidad Tuvo un costo De 30 mil pesos Y te dejarán En el muelle De la bodeguita La ventaja Es que al regresar En lancha Ya no te cobran El impuesto Del muelle Pero sé que Se están preguntando Sombrero viajero ¿Cuánto valió Esta aventura? Transporte terrestre Cartagena Barú 25 mil pesos Una noche En la posada Chiquiluqui 125 mil pesos Taque yo-yo Más jugos 6 mil pesos Almuerzo 35 mil pesos Tour Plankton Bioluminescente 30 mil pesos Tour Islas del Rosario 40 mil pesos Tour Manglares 40 mil pesos Transporte en lancha Barú Cartagena 30 mil pesos Todo esto Todo esto Para un gran total De 331 mil pesos Que son aproximadamente 66 dólares Muy bien amigos Lo logramos Si les gustó este video Por favor No olviden suscribirse A mi canal Darle aquí A la campanita Para crear más contenido Para todos ustedes Hasta la próxima Viajeros Y chao Chao Con tu amigo Hasta la próxima Sur Aberto Sub ¡Suscríbete! Arriba Gracias por ver el video.